¿Lo ves por alguna parte? Debe ser una mascota de los discontos. ¡Mata! ¡Mata! ¡Fuendo su nombre! ¡Mata! 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 ¡Gracias! 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 ¡Skongran, retarde! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, creo que lo conté bien. ¿Todo listo? Lo que necesites, yo me encargo. ¿Lo hice bien? Espero que te guste. ¿Todo listo? ¿No necesitas que te haga otra cosa? ¿No necesitas que te haga otra cosa? ¿No lo hacemos con él tarde o temprano? ¿Lo hiciste? ¿No necesitas que te haga otra cosa? 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 ¿No necesitas que te haga otra cosa?